¡Suscríbete al canal! Ya me mataron a un hijo. No quiero perder a nadie más. Todo bien, abuela. Pero yo no voy a parar hasta saber qué pasó con mis papás en ese avión. ¡Vá, carajo! Viejo querido, logré entrar a Femina, la empresa que tanto tuvo que ver con tu muerte. Voy a buscar la verdad y hacer justicia por vos. Sofía y su familia me la van a pagar. ¿Podés contar conmigo? Tú sos nuevo en esta familia, ¿no, lindo? Sí. ¿No querés que te consiga un mapa? Así aprendes a ubicarte. Tenés a alguien adentro de la empresa que tiene mucho acceso a la información y tiene el poder suficiente como para portarse mal. Así que ustedes quieren que yo ocupe el lugar de mi madre en la empresa. ¿Para qué? Porque sos el que mejor toma las decisiones. Las dueñas toman las pecoras decisiones. Así que, ¿qué quieren conseguir con esto? ¡Mirá! ¿Por qué no me apegas a mí, cabrón? ¡Ey, ey! ¡Ey, madre! La dueña no larga frente. La ciudad es la dueña.